Hola como youtubers, bueno aquí tenemos en manos el Samsung Galaxy S3 Mini el 8190, en este video les enseñaré como quitar el sonido de la cámara o como silenciar el obturador, eso se puede hacer en el caso de tomar fotos de manera privada, silenciosa, sin que se den cuenta que estamos fotografiando de pronto a alguien, el problema de eso es que de cierta manera estamos violando la ley de pronto el país en el que estemos, hay leyes que prohíben que los celulares por defecto se les pueda quitar el sonido del obturador y es por eso que esta opción ha desaparecido de muchos teléfonos de alta gama si ingresamos aquí a la opción de cámara vamos a encontrar que a través de sus opciones de configuración no hay ninguna opción que me permita quitar el sonido del obturador es decir, cada vez que de pronto apretamos aquí tomar foto vamos a escuchar el sonido este sonido no se puede quitar por defecto en el Samsung Galaxy S3 Mini 8190 la única forma que podemos eliminar este sonido hay dos recomendaciones que nos dan o se habla o que es lo que dicen en internet es descargar programas que se llaman de pronto cámara silenciosa, silent camera o hay otras aplicaciones que dicen poderlo hacer sin embargo si ir por el teléfono por defecto no lo permite hacer esas aplicaciones no van a funcionar y la única forma y la única solución es quitando del todo el sonido del teléfono entonces ingresamos aquí por notificaciones y le damos aquí dos clics uno a vibrar y con el siguiente ya el teléfono queda completamente silenciado de esta manera al silenciar el teléfono por completo es que podemos quitar el sonido a la cámara pero recordemos que estamos realmente quitando es el sonido de todo el teléfono ingresamos otra vez aquí por cámara y podemos aquí hacer dos disparos ahí fue un disparo otro disparo como verán cada vez que hay disparo no hay sonidos y de esta manera hemos quitado el sonido del obturador o quitado el sonido de la cámara sim con lo cual hemos podido realizar fotografías de manera privada o discretas eso fue todo por este video muchas gracias por suscribirse a mi canal gracias gracias